¡Lo logramos! Con la entrega de más de 9.000 becas del programa Rizaralda Profesional, que han significado una inversión superior a los 3.376 millones de pesos, la Administración Departamental ha garantizado el acceso a la educación superior y a carreras técnicas y tecnológicas de los jóvenes, afros e indígenas del departamento. Mil gracias, señor Gobernador Rito Manantel. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos.